Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Acabó el golfista de San Sebastián. También vimos el regreso a la competición de Tiger Woods. Evidentemente hablaremos de ello. Le vamos a dar un repaso a números interesantes del golf español y del golf europeo y de algunas estadísticas interesantes que han podido ver en Tengos durante esta semana. Y les vamos a contar uno de los proyectos más atractivos y más interesantes que hay ahora mismo respecto a campos de golf y alojamientos en España. ¡Empezamos! La culpa es del indio 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 12 de diciembre. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, qué poquito! ¡Ay, qué poquito que faltó! ¡Qué poquito que faltó! Pero poco, ¿eh? Hubiese estado muy poco, ¿eh? Muy poco porque además nos referimos evidentemente a la actuación de Adrián Otaegui en el Alfred Town Hill Championship Porque es que además Adrián jugó muy bien, ¿eh? Ese tramo final donde ya no hay margen de error, como quien dice Muy bien. Y hoy ya te la estás jugando... Jugó muy bien, ¿eh? Pateando para Adrián en calagrín Y eso, muy Otaegui todo, ¿no? Mucho control de las distancias Estrategia bien llevada Un juego muy limpio Y bueno, pues faltó que entrara en dos pads Sencillamente, ¿no? Es de esas veces, David, en las que Aunque quede muy antigua la expresión Pero hay que decir que hay otro Que en este caso fue Oki Estridom Que le ganó en buena lead O sea, que simplemente, pues, fue un poquito mejor Primero porque salía mejor colocado en la última Jornada y después porque Supo jugar mejor esos últimos hoyos O patear mejor, o meter los pads Que había que meter en los... En el momento clave, pero... Pero ya está. Es que no se le puede decir nada más A Adrián, ¿no? Incluso cómo juega ese Último hoyo 18 para acabar segundo en solitario Dejándose esa opción de Verdi espectacular, ¿no? Con ese tercer golpe Es que realmente no falló un golpe Otaegui, le faltaron simplemente meter algún pad más, ¿no? Sí, meter algún pad más Y ya si te pones a... Pues él, a lo mejor, ¿no? Si se pone ya muy exigente consigo mismo Tiki-tiki La podría... Exacto La podría haber dejado un poquito más cerca En algunos de los pares 5 finales que hay No en el 18, desde luego Donde pegó un tercer golpe Magnífico, ¿no? Sensacional Bueno, pues sí, claro Si la dejas dada, pues es mejor, ¿no? Pero hay que insistir en eso, ¿no? Yo creo que Adrián una vez más Nos ha vuelto a demostrar Que llegados a ese punto A ese punto donde ya realmente la presión es Vamos a decir Total, ¿no? Sí O no hay un momento de la semana Donde uno pueda sentir más presión Pues respondió, ¿no? Y, bueno, pues Al final es un reflejo más De en qué tipo de jugador Se está convirtiendo Es una manera de hablar Porque él un poco ha sido siempre así, ¿no? Sí, sí Pero bueno, pues Lo va apuntalando, ¿no? Ese perfil Lo va apuntalando y mejorando, ¿no? Y Adrián Pues todavía es muy joven, ¿no? Lleva toda... Se hizo profesional muy, muy pronto Accedió al circuito europeo Muy, muy pronto Parece que lleva... No lo parece Lleva muchos años Pero todavía es un jugador Con margen de mejora Evidentemente, ¿no? Nuevamente David Yo no sé qué es lo que más te Llamó la atención O lo que más te Te gustó Antes de nada Antes de nada Antes de nada, Alejandro Antes de que se me olvide, perdona Una vez más Cómo el golf nos vuelve a poner En situaciones Que solo te pone el golf, ¿no? De alta competición me refiero, ¿no? Que es un tipo de 37 años Que, bueno, pues que Que era un jornalero de esto Un buen jornalero, ¿no? Pues ganándose bien la vida En el Sunshine Tour En el circuito local Sudafricano Y cómo con 37 años Con esta edad Pues le da un giro Bestial a su carrera profesional, ¿no? Y qué es lo que habrá pasado Por esa cabeza Y qué es lo que habrá cambiado Si es que ha cambiado algo O ha sido una conjunción O sea, una suma De muchas cositas pequeñas O si es que Se alinearon las planetas Y el destino Estaba así escrito O qué demonios Ha ocurrido ahí, ¿no? Porque llama la atención, ¿verdad? Sí Ayer jugando su torneo Un doble bogey en el hoyo 9 Feísimo Feísimo en el sentido De que, uff Parece como que Va a volver a las andadas Este jugador Totalmente Que nunca había conseguido ganar Realmente, ¿no? En el circuito europeo Por supuesto Sí Y muy poquito En San Centur Una victoria Una victoria Una victoria nada más En 2019 En un torneo pequeño No era ni siquiera Un torneo importante Y en el circuito europeo Ni se había acercado A saborear O a pelear Por una victoria Un domingo Realmente Es llamativo Cómo se repone De ese doble bogey Un jugador Que, como tú dices Con 37 años Todavía no tenía Una buena victoria En su carrera Sí Es de esas veces Que, en verdad Tiene uno Como la necesidad Las ganas De sentarse Un par de horitas Con Streedom ¿No? Con este jugador Para rebuscar ¿Qué ha pasado ahí? Porque Pues esto, ¿no? Doble bogey en el hoyo 9 Uno Yo, mismamente Pensaba Bueno, pues Aquí empieza El principio del fin Este jugador Nunca ha estado ahí Etcétera, etcétera Todo el rollo Que nos podemos Hacer en ese momento Y no Porque no solo gano Sino que es que además Realmente Esos últimos hoyos Los juega Con una precisión Y una claridad Una lucidez Diría yo Que es precisamente Lo que uno piensa Que le va a saltar A un jugador así Que se ha chocado Con el mismo muro Tantísimas veces Claro Y no Y verdaderamente Pues es un Un pequeño Vamos a llamarlo No sé Misterio Que se da mucho en golf Y que Y que es muy interesante Es muy interesante Pone a este deporte Una vez más En tantos apartados Como algo Yo diría Que único Realmente Sí Es una No sé cómo llamarlo David Es una especie de No sé si alineación Planetaria No sé Que es Como que llega tu momento Estás preparado Por lo que sea O afrontas Esos últimos hoyos De otra manera Porque hay que recordar Que después del doble bogey Hace cuatro verdis En los siguientes cinco hoyos Que es donde él Fundamenta su victoria ¿No? Donde la construye En esos cinco verdis Después de Cuatro verdis Perdón En los siguientes cinco hoyos En un tramo En el que Es verdad Que el Leopard Creek Uno siempre está pensando En Bueno Esto se gana En los segundos nueve hoyos Hay tres pares cinco Hay muchas opciones De verde En el hoyo once Se puede llegar muy cerca De green Porque es un par cuatro Corto En fin Quedan muchas opciones De verde Pero es verdad Que año tras año También nos demuestra En Leopard Creek Que hay Más Batacazos Que jugadores Que lo hacen muy bien En esos últimos Nueve hoyos del domingo Precisamente por la presión Que hay Y que sea curiosamente Este jugador El que lo haga Pues es realmente Llamativo Yo creo que es Que es lo que Casi nos deja Lo más importante Que nos deja El torneo De esta semana Y lo que ha ocurrido En Sudáfrica Sí E insisto A lo mejor En esa charla Que hemos hablado Que nos gustaría Tener con él Estar con él Una mañana entera A ver Cuéntame Que ha pasado Pues probablemente Ni él Supiera Explicarnos Porque habrá sido Una suma de cosas Digo yo No lo sé Igual sí Igual resulta Que hay justo Una cuestión Muy puntual Técnica Que ha encontrado Pero sinceramente Lo duro Ahora Viéndole jugar Es verdad No parecía No parecía Arrastrar el palmanés Que arrastraba Que quieres que te diga Al revés Un jugador Completamente al revés Exactamente Parecía un jugador Que había ganado ya Cuatro veces este año Bueno cuatro veces Igual una manera de hablar Pero que había ganado ya Dos veces este año Vamos que es un jugador Muy sobrado Y a mí por ejemplo Sí 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 no Perdona No te iba a decir Que a mí por ejemplo De todos los últimos tiros De Streedom El que más me llama la atención Sin ninguna duda Es el del hoyo 16 El del par 3 Que es la banderita Estaba para verla La banderita estaba para verla Estaba pues al final De un cuello de botella Con agua Bueno una bandera Muy difícil Que la mayoría La mayoría de los jugadores Que era el tiro lógico Y natural Tiraban a centro de green Y al principio de green A quedarse corto Porque la bandera Estaba al final En ese cuello Que estamos hablando En una parte muy estrecha Del green Y Streedom no Streedom la tira al cuello Y se deja un pas de verde Pues relativamente asequible Vamos de 4 o 5 metros Más cerca Era muy difícil Dejarla Pero hacer ese tiro Pegar ese tiro Cuando tienes el torneo En tu mano Cuando tú estás liderando Y estás ganando Por 3 golpes A mí es lo que Más sensación me da De decir Con perdón ¿Este tío dónde estaba? Este tío ¿Por qué no ha ganado más? Si tiene esta capacidad Para hacerlo justo ahora Ese golpe tan valiente Y tan agresivo Sí, sí Completamente Completamente de acuerdo Antes decías tú En este campo El torneo Se gana En este tramo O en este otro Y bueno Entroncando Entronque bonito Gerundio Qué maravilla Por favor Entroncando Con un reportaje Que hemos publicado En Tengolf esta semana Se gana Efectivamente En un tramo O en otro Pero se gana Sobre todo En las primeras jornadas Pero según Lo que hayas hecho En las primeras jornadas Efectivamente Efectivamente Es una cosa muy curiosa Hemos publicado Un reportaje Que una vez más Vuelve a demostrar Bueno Una de las cosas Obsesiones Que tenemos en Tengolf Que es Bueno La importancia De las primeras jornadas En un torneo de golf Para definir Al ganador O para definir De momento A los grandes candidatos Y bueno Repasamos Como en este último año 2022 Temporada 2022 Del circuito europeo Recién terminada Una vez más Una vez más Realmente El top 25 De la primera jornada Pues prácticamente Define Ya a los candidatos Lo digo Es una obsesión Un poco en Tengolf Porque Al final Estamos en muchos torneos Allí in situ Al año Unos años más que en otros Pero bueno En muchos al final Y siempre Siempre Flotan en el ambiente En esa primera ronda Como Bueno Hay tiempo No es un mal inicio Quedan 54 hoyos Sí, sí, sí Exactamente Quedan 54 hoyos Nosotros mismos Escribimos O trasladamos Ese mensaje Muchas veces Es que es así Y luego En realidad En realidad Está todo más cerrado De lo que parece Es verdad Que hay también Un porcentaje Para las sorpresas Para las grandes remontadas Pero es muy Muy pequeñito Bueno Ya lo decimos El 88% En el ochenta y tantos En el ochenta y muchos Por ciento De los ganadores Salen del top 25 De la primera jornada Impresionante Estrido Estrido firmó un 68 Marchaba octavo Después de la primera jornada Sí, sí Pero fíjate Qué cosa más curiosa Adriano Taregi Por ejemplo No Adriano Taregi Estaba en el puesto 30 y algo Después de la primera jornada Fuera del top 25 Es decir Que Es una gran Es una Es un gran Ejemplo El de esta semana Porque Adriano Ha demostrado Que efectivamente Se puede romper De hecho En un 12 13 14% De las ocasiones Ocurre Que hay que viene Desde un poquito más atrás Pero desde un poquito más atrás Pero eso es poquísimo David Es que si lo piensas Eso es poquísimo Es que al final dice No Hay un 10 12% Es decir Una de cada 10 Es nada Claro Es mínimo Sí Si hablamos Yo no soy un experto Pero a niveles estadísticos Un 10 12 13% Es Son migajas ¿No? Claro Los restos ¿No? Residual Sí, sí Y no estoy Sigo sin estar absolutamente convencido De si los profesionales De alta competición Siguen Tienen realmente claro esto Sí Porque además Son unos porcentajes Que se Hacen todavía Más exigentes En las grandes citas En los mayors Por ejemplo Sí, eso es impresionante Todavía Todavía en los mayors El top 25 De la primera jornada Cobra mayor relevancia ¿No? Entonces Y hay veces Me da la sensación ¿No? Tampoco hemos hecho una encuesta Al respecto ¿No? De que De que no existe Esta idea ¿No? O esta clara intención En los jugadores Cuando Cuando pinchan el 10 El 1 El jueves Totalmente de acuerdo Claro que no la tienen A ver También es verdad Que es una manera De meterse presión Uno solo Si ya tienes que hacerlo Muy bien el jueves Para Bueno Es que es así Es que es así Pero Pero es así Es así Claro Dices No, es que me estoy metiendo Mucha presión Ya, hijo Es que esto es un deporte Profesional Y es que te tienes que meter Presión desde el minuto 1 Porque si no Pues pasa lo que pasa Porque tú decías Bueno Precisamente Lo que ha ocurrido Esta semana Antes Tridomi Y Otaegui Uno en el top 25 Otro no Pues es paradigmático De estos números Que sacabas esta semana Porque efectivamente Otaegui al final Ha tenido la opción De ganar Pero no ha ganado A lo mejor precisamente No ha ganado Por esa primera jornada Esa es la otra lectura De lo que ha ocurrido Exactamente Desde luego Hay una parte Una parte de la influencia En su no En su no victoria Es esa El primer día Es obvio Si a ti ya te sacan Golpes De entrada Una serie de jugadores Pues 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 Es Es evidente De hecho Le sacaba dos golpes El primer día Que son los que le ha sacado Al final Después del hoyo 72 En fin Esto sería una explicación Demasiado barata Pero bueno Claro Claro Que es una de las causas Claro Que es una de las causas Y aparte Que es que los datos Están ahí Porque En esta ocasión En el reportaje Que hemos hecho Hemos buscado muestras Suficientes muestras Además De Aprovechando que ahora El circuito europeo Acaba de cumplir 50 años Pues Una muestra De un año entero De cada década ¿No? Sí Cogimos Miramos con lupa Todo el año 72 El 82 El 92 El 2002 2012 Y 2022 Por supuesto Y Y los porcentajes No varían prácticamente No varían prácticamente Es Es muy curioso Realmente Todos los años De golf De alta competición Más Unas veces Solo un poco más Y otras veces Muchísimo más Los campeones del torneo Salen del top 25 En un 80 85 87 Hasta 90% Es brutal Es brutal Es brutal No Es un dato Eso Al final Es un dato definitivo David Definitivo Una vez más Estamos volviendo a demostrar Nuestra obsesión con el tema Pero es verdad Es que es realmente definitivo Y si te pones a mirar El top 10 También te asustas un poquito Porque 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 claro Los porcentajes también De ganadores Que salen del top 10 De la primera jornada También son altísimos Ya es cuestión De lo mal que lo quiera De lo mal que lo quiera pasar Un profesional Viendo estos datos Madre mía Del top 10 Tengo que estar ya Para Pues sí Pues sí Que por otro lado Que por otro lado David También es un Quiero decir Se puede hacer la lectura Contraria De decir Vaya presión Que es que tengo que estar En el top 10 O en el top 25 Desde la primera jornada Pero por otro lado Si estás en el top 10 O en el top 25 La primera jornada También Lo que te tiene que hacer Es motivarte Y decir Oye pues tengo opciones Tengo opciones De ganar el torneo Porque he empezado bien Esta semana Desde el jueves Con lo cual Y luego siempre contar Con ese otro pequeño porcentaje Oye también lo hay Claro Que me he equivocado En 2022 El porcentaje fue del 90,24% 90,24% Y en una media De todos esos años Que hemos mirado Que abarcan De alguna manera Toda la historia Del circuito europeo La media Es del 88% O sea estamos hablando Casi del 90% Desde el año 72 Que es que no hay tutía O está usted En el top 25 O no vas a ganar Ese torneo Salvo pues excepciones Que son realmente Muy puntuales Bueno pues ahí está Por cierto Vamos a seguir diciendo Strydom O vamos a decir Strydom O tú por donde lo ves Yo veo muy Strydom Yo soy muy Strydom A mí me gusta más Strydom Aunque seguramente Será Strydom Seguramente será Strydom ¿Tú crees que será Strydom? No lo sé Estos sudafricanos Luego son muy Así como Son muy Strydom Son muy Strydom Oye Lo que me gusta mucho Es el nombre Oki Me parece muy Muy gracioso El nombre De este hombre Que Pues Strydom Strydom Venga Queda inaugurada La sección Strydom Y veremos a ver Porque lo vamos a nombrar Mucho Este año Bueno lo vamos a nombrar Mucho Veremos a ver Lo que hace el hombre Pero que desde luego Fíjate como cambia su vida Claro Fíjate como cambia su vida Se acaba de meter En el circuito europeo Y lo va a jugar El año entero Como es lógico Claro Es que Ha dado un salto cualitativo Pues eso Que el siguiente torneo Que va a jugar Es Bueno el siguiente es Mauricio Y después de Mauricio Que lo juega esta semana Es Abu Dhabi Ni más ni menos Que un Rolex Series Que yo no sé si Este hombre llegó a soñar O llegó a perder La esperanza De que algún día Podría jugar Un torneo de este calibre Completamente Es un poco A ver Cada uno con sus particularidades Pero es un poco El caso de Oliver Becker También ¿Verdad? Sí De verdad Muy parecido Sí, sí Jugador mayor ya Digamos Y que Bueno Que da el salto Y se trata ahí Pues eso tarde Si lo queremos decir así Sí, sí, sí Y nuevamente Se vuelve a poner De manifiesto David El extraordinario Fondo de armario Que tiene el gol sudafricano La cantidad De buenos jugadores Que tiene Y que Muchos Ni hemos oído hablar Muchas veces de ellos En años O en nuestra vida Y de repente Los ve jugando Y dice Pero si este hombre Es la bomba ¿No? Juega Juega Sí Y de lo bien La famosa La famosa Kikuyu En fin Todo esto La comodidad La comodidad La comodidad Efectivamente Es un trampolín Muy interesante Para el gol sudafricano Que No olvidemos Acaba de sumar ya Su victoria número 165 En la historia Del circuito europeo 201 Tiene el golfe español Vamos Vamos Sí Me parece que Me parece que La de Otaegui Precisamente En Valderrama Fue la 200 Eso es Y la de John En la final De Dubái Fue la 201 Creo recordar Que están así Las cuentas Sí, sí, sí Así son Así son Exactamente así 201 victorias Para el golfe español Y fue la de La de John En la final De Dubái Hemos estado cerca De la 202 Vaya temporada Del señor Otaegui David De Atiriano Otaegui Bueno Yo creo que Sin duda Es la mejor temporada De su carrera La mejor temporada De su vida Solo hay que ver Su posición En los En los rankings Es verdad que tuvo Un gran 2018 También Donde ganó Donde tuvo Muy buenos resultados Tuvo incluso Más top 10 Que los que ha tenido Este año Pero Pero por ejemplo Nunca ha fallado Tan pocos cortes En un año entero En 2022 Estamos hablando Del año natural 2022 Nunca ha fallado Tan pocos cortes Como este año Solo 3 En 2022 Tiene 5 top 10 Tiene 4 top 3 Que se dice pronto O sea que son Muy buenos resultados Y una media de golpes David De 70 con 31 Que es realmente Una media de golpes Muy baja No es la más baja De su carrera Pero si es una media Una media de golpes Muy baja Y después Como datos curiosos Que hemos sacado aquí De Adrián Para Bueno pues para destacar La temporada que está haciendo En 2022 Ha sido el mejor jugador Del circuito europeo En recuperaciones En scrambling Lo que llaman En la estadística Del circuito europeo El scrambling Bueno en el PGA Tour La estadística del golf Que es la recuperación Tiene más del 70% Concretamente 70,04 Es el mejor recuperador Del circuito europeo Todo lo que sea Por encima del 70% Es una barbaridad Y sobre todo Ha crecido mucho Respecto a los dos años anteriores 2020 y 2021 Donde estaba en el 63% Y en el 62% Parece que Este ha sido El gran salto de calidad Y después Otra cosa Que va mucho Con el juego De Otaegui Que es Es el cuarto jugador Del circuito europeo Que menos bogies Por vuelta Ha hecho Solo Shane Lowry Rory McIlroy Tiene mucho que ver Con las recuperaciones Mucho Muchísimo Tantísimo que ver Es un jugador Que exprime muy bien Su juego Está clarísimo Si yo no voy tan largo Como otros En el golf moderno Actual Pues tendré que exprimir Y una vez más Vuelve a demostrarse Que hay otras vías Hay otras vías Para ganar torneos Por ejemplo Que no son solo Las del Ralevazo y Tentetieso Es así Es así Luego Adrián Más allá De los números estadísticos La verdad es que es una Maravilla Verle Con los huechecitos En la mano Todos esos golpes Que son más de sensación Que otra cosa Que probablemente No son ni siquiera Subin entero Bueno Todas esas distancias Esas distancias Claves Los 60 Los 70 Los 80 metros Los 53 Los 48 Y alguna me dejó Sí, sí Hasta los 90 Y 100 metros incluso Exactamente ¿No? Que control de la distancia Tiene Y que bien Lo tiene trabajado ¿No? Como Porque eso es trabajo David Que no se le escape A nadie Esto no es Evidentemente hay talento Obviamente Detrás de todo esto Hay talento Pero sobre todo Lo que hay es trabajo En ese control De las distancias Y distancias que además No son golpes enteros Lo que hay son Horas 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 Y horas En el campo De prácticas Exactamente ¿No? Y en eso Pues La verdad es que No son muchos Los que van a ganar A Otay Es un jugador Ya lo hemos dicho Otras veces Que nos da la sensación De que prepara muy bien Los torneos Sí Sí Está por encima De la media Sí No es un jugador Por ejemplo Al que le veas Se me entienda Se me entienda Perdiendo el tiempo ¿No? En los días previos A A A la competición ¿No? En los días previos Al jueves ¿No? Sí No se le ve mucho De jiji jaja Durante Durante la semana De los torneos Más bien al contrario No Él está En lo que está Sí Y casi en cada momento ¿No? Realmente No es fácil Pillarle en un renuncio A Adrián ¿No? De hecho David Hemos dado vueltas De prácticas Con Otay Y Lleva Prácticamente No es igual Pero casi Muy parecido El nivel de concentración Al que lleva Cuando está jugando Sí Sí Absolutamente No se despista No empieza a darte conversación No te empieza a hablar de una cosa De otra Si le preguntas algo Por supuesto Te responde Súper educado Vamos Eso no quita Pero Cuando tú le dejas a su aire Él va Pues exactamente Con la misma cara De concentración Y la misma seriedad Que si estuviera jugando Ya al torneo Lo que nos lleva A otra cuestión Muchísimo más dedicada Que es la de preguntarnos Tú y yo Hay que ver La de preguntarnos No La de reafirmarnos En Hay que ver Lo que molestamos A los jugadores En las rondas de práctica En sus rondas de práctica Pobrecillos Se lo agradecemos muchísimo Lo Lo bien que nos tratan Las cosas que nos cuentan Etcétera Pero también siempre Respetando Cada Mastrillo Tiene su librillo Luego A Adrián le va muy bien Esto Y luego hay otros Grandes jugadores españoles Que también Tienen Excelentes resultados En su trayectoria A los que les va Otra cosa Pues precisamente A lo mejor A ellos les gusta Ir un poco más relajados Sí Desengrasar Desengrasar un poco Sí Exactamente Y lo que uno Tiene que hacer Si lo vemos Desde nuestro prisma Desde nuestro punto de vista Es respetar O sea Claro Si a este no le gusta hablar Pues no No vayas dando el peñazo Efectivamente Y al revés también Al revés También Hay muchos que agradecen El hablar de otras cosas O el Sí El evadirse También No estar tan metido En el torneo Desde el martes Que dices Pero si es que me queda todavía Jueves, viernes, sábado y domingo Donde realmente se va a estar disputando Pues prefiero ahora mismo Un poquito más de relax ¿No? Como suele decirse Que no Que no meterme ya en torneo Cien por cien ¿No? Pero Sí Es verdad que Otagui Pertenece a la otra especie ¿No? A la especie de Está metido Yo creo que está metido en torneo Desde que coge el avión Camino Camino del Del destino ¿No? Que le Que le toque Y además en este Sí No, perdona Y luego hay otra particularidad De este año 2022 De Adriano Otagui Que merece ser comentada Yo creo Y es que verdaderamente Desde que Desde que comenzó El affair Leaf Golf Sí En donde él ha estado Bueno, pues en el En el centro En el epicentro ¿No? Porque Bueno, pues porque ha jugado Otros torneos allí Pues porque está la Demanda, denuncia Como cada uno le quiera llamar El recurso El circuito europeo Etcétera ¿No? Y sin embargo Pues como Como hemos hablado De Rory McIlroy Cada uno en su dimensión Evidentemente ¿No? Que ahora mismo Son dimensiones muy distintas En el mundo del golf Pero cada uno en su dimensión Verdaderamente Han Han mejorado Sus prestaciones ¿No? Desde que se vieron Envueltos en Todo el lío Cada uno de una manera Rory Agarrándole estandarte Metiéndose en Mil peleas Bajando al barro Etcétera Etcétera Y Adrián pues Metido De esta otra manera ¿No? Pues en toda la En mitad En el epicentro De toda la polémica Sí, sí Sin duda Y da la sensación Yo diría que muy clara De que Adrián Ha mejorado Sus prestaciones ¿No? Cuando Ante esta Ante esta avalancha De digamos De problemas O de 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 Dicultades Situaciones incómodas ¿No? También al final ¿No? Con compañeros mismos Del circuito europeo ¿No? Sobre todo al principio ¿No? En los primeros Las primeras semanas ¿No? Exactamente ¿No? Bueno Pues Bueno Es un dato que está ahí también ¿No? Sí Y que vuelve a hablar también ¿No? Yo creo David De De esa Capacidad impresionante Que tiene Otaegui Desde el punto de vista emocional ¿No? De mantener un equilibrio Siempre ¿No? Una estabilidad ¿No? Ni Ni volverse loco Con las cosas buenas Y Y Y ser El Digamos Llevar al extremo Las cosas positivas Que le pasan Ni tampoco Hundirse en la miseria Cuando las cosas le van mal ¿No? Es Es un jugador Con una estabilidad Impresionante ¿No? Que yo creo que al final Es lo que consigue también Llevar al campo de golf Pues sí Así es Desde luego En el campo de golf Le va muy bien Ahora hay que esperar A ver Qué ocurre en febrero Con ese famoso recurso Exacto Porque verdaderamente sería una pena Es que Adrián se ha metido En el equipo de la Riders Ahora mismo Sí Ahora mismo está metido En el equipo de la Riders Ya es una pena Que no vayamos a verle Pues por ejemplo En 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 la Hero Cup ¿No? Sí Exacto Bueno pues porque era un jugador Que por Por rendimiento Y por resultados Últimos Digamos Era claro Candidato Haber estado entre Entre los elegidos Y ni consideraron su nombre Obviamente por todo este problema Es que es así Es así No le demos más vueltas Y vamos a ver ¿No? Porque Bueno porque Vamos a ver qué ocurre Esa amenaza está ahí Y no hay que No hay que ocultarlo No, no, no Está claro Hay que recordar Que Adrián ha jugado Dos torneos individuales De Leaf Golf Y jugó la final También La final por equipos De Miami La jugó En el equipo De Joaquín Nieman O sea que Evidentemente No hay que descartar Que Otagui Sea una de las incorporaciones A Leaf Golf En 2023 De momento No hay ninguna noticia Sobre eso Pero Evidentemente Eso está ahí Juego tres torneos Tres torneos individuales Ah, tres Más la final Pues Efectivamente O sea que Está ahí ¿No? Está ahí Como tú decías Esa posibilidad Desde luego Está sobre la mesa Y hasta que no se den A conocer Y se cierren Todos los equipos Para 2023 Pues obviamente Otagui será uno De esos nombres Que esté Pululando Alrededor De esta De esta competición Desde luego Para mí Personalmente No sé A mí Para mí sería Una pena Que pueda perder La posibilidad De jugar Una Ryder Cup Por el hecho De unirse Alif La verdad Pero Pero bueno Oye Ahí cada uno Tiene que Saber Que decisión Tiene que tomar Y esa es una decisión Absolutamente personal Que tendrá que tomar Otagui si llega El momento De tomar esa decisión Igual no llega El momento De tomar esa decisión Y también 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 su nombre Pues de momento Sigue ahí en la nube ¿No? Me refiero como Incorporación a Alif Wolf Sí, sí Sí, sí Totalmente Sobre todo Si sigue Teniendo buenos resultados Es así ¿No? Es que no hay tutía ¿No? Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Las plazas en Alif Wolf Cada vez Parecen estar más caras ¿No? Sí Pero bueno No hay mucho hueco A mí tampoco Me produciría Una enorme sorpresa ¿No? Exacto Que Alif Wolf Anunciase antes o después Que ha contratado También A Adriano Taey No es algo Que me extrañaría Ahora muchísimo No, no Desde luego Desde luego que no Hay que recordar Que ahora mismo Está el 77 En el ranking mundial Es el salto Que ha dado Y que Y que se coloca También cuarto En la Race to Dubai Bueno, esto no ha hecho Más que empezar La Race to Dubai Pero oye Ya está ahí Ahí arriba ¿No? Así que Bueno, pues esto es Es el año De Adriano Taey Que desde luego Pues como decía David Muy unido a todo Lo que ha ocurrido Con Leaf Golf Pues ha sido El mejor año De su carrera Así que Ahí queda eso Y hacemos ahora Un alto en el camino En esta bola provisional De Tengolf Pues para Hablar de uno De los proyectos Yo diría Más bonitos Ambiciosos Interesantes Que hay ahora mismo Respecto al golf Respecto al A jugar al golf Respecto a los resorts Y a los complejos De golf En toda España Y concretamente Evidentemente En Andalucía Y en Sotogrande Costa del Sol Campo de Gibraltar Que es donde Nos vamos a ir Vamos a hablar Con Javier Jiménez Casquet Que es el director General De la Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort Javier Jiménez Casquet Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Pues la verdad Es que muy bien Y agradeciendo Estas lluvias Que nos están llegando Por fin Después de tantos meses Exacto Agradeciendo Aunque es verdad Que para un campo de golf Para el negocio Pues siempre Uno piensa Bueno, mejor que no llueva Porque así la gente Se anima más a jugar Pero, oye Hay que verlo todo También tiene que llover También tiene que haber agua También tiene que haber lluvia Y también tiene su parte positiva Por supuesto Con lo mal que lo hemos pasado Este verano Y desde abril Hablando de restricciones Que llegue Y que llegue en un mes de diciembre Que suele ser temporada baja Sinceramente Esto es un regalo Un regalo caído del cielo Nunca mejor dicho Claro Javier Se mete uno en la web Del complejo Del campo de golf Bueno De todo lo que tenéis Allí montado Que es espectacular Y lo primero Que uno ve Es La Alcaidesa Golf Ahora es La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort Es que el cambio Es que el cambio Ha sido muy grande En poco tiempo Y desde luego Yo Por lo menos Por lo que tengo entendido Por lo que me han contado Por lo que Han tenido la posibilidad De jugar allí Ha sido un éxito tremendo Bueno La verdad es que sí Tal y como dices El cambio ha sido Muy rápido Y muy grande Desde la entrada En el accionariado De Millennium A la cabeza de Bueno Por supuesto Con Javier Dillán A la cabeza De dicha compañía La apuesta fue firme Fue firme En hacer uno De los mejores resorts No solo del sur de España No solo de España Sino a nivel de Europa Si tengo que deciros Que entréis en la web Pero que nos deis un mesecito Que estamos haciendo Una web nueva Y que no la vamos a conocer No la vamos a conocer Dentro de un mes La web Sí, sí Totalmente Eso esperamos Estamos con el rebranding Como bien dice Al nuevo nombre De la hacienda Hemos cambiado Prácticamente todo Javier No sé si nos puedes explicar De dónde viene Ese cambio de concepto O sea Por qué se toma esa decisión En la propiedad Es decir Venga pues Efectivamente Vamos a situar Alcaidesa Vamos a situar La hacienda En uno de los Mejores O en la primera posición Si puede ser De Europa Del sur de Europa Y cuál es el proyecto O sea Qué es lo que se hace Para precisamente Situar A la hacienda Ahí tan arriba Bueno Por supuesto Por supuesto Que puedo contarlo Y además Algo que es patente Y se puede palpar Millennium Es una Sociedad vehicular De inversión De hoteles Y se dedica Sobre todo Al mundo Del lujo Todos los hoteles Que está promoviendo Serán cinco estrellas Algunos de ellos Gran lujo Y bueno Cuando puso su mirada En este resort En Alcaidesa En cual yo conozco Hace bastantes años Pues siempre Tuvo en mente Hacer un desarrollo De cinco estrellas Como no podía ser De otra manera En una habitación Única En el sur de España Al hacer este concepto De un hotel De cinco estrellas Que bueno Que ya por fin Hemos podido anunciar Que la marca es Fermón Una de más alto Lujo Internacional Pues vimos Un claro reposicionamiento Del golf Porque al final Es un complemento Perfecto Para un resort Como este Poder disponer De uno De los campos Más espectaculares De España Y por qué no De Europa Entonces bueno Javier Illan La apuesta La tuvo clara Y fue contundente Desde el primer momento Hacer una Una reforma De nuestro Tan conocido Campo Lins Y posicionarlo Entre los mejores Es verdad Que era un campo Bonito Pero siempre Estaba Bueno Era un campo De volumen No de calidad Por así decirlo Y por los accionistas Anteriores Bueno Querían un campo De volumen Y no de calidad Este reposicionamiento Ha sido claro Con una inversión Bastante potente Y que nos ha posicionado Bueno Pues por fin A la altura De campos Tan espectaculares A nivel internacional Y tan cerca De nosotros Como son nuestros vecinos Valderrama San Roque Soto Grande La Reserva Cortesín Y bueno Por fin poder posicionarnos En este nivel En este segmento De lujo Al cual nos estamos dirigiendo Y que bueno Que esperamos culminar Con la apertura próxima Del proyecto hotelero Que como me decías Sí Os cuento un poco El proyecto Va con un hotel De cinco estrellas De 150 habitaciones Como he dicho Serán fermos Y otras 50 villas Que se van a hacer En el mismo complejo De lujo Las cuales serán Branded Residence Estarán operadas Incluso por la misma cadena Y con los servicios De cinco estrellas Del hotel Esto irá unido A nuestros 36 hoyos Nuestro magnífico Club de golf Y por supuesto Nuevos centros De restauración Como un chiringuito Que ya abrimos Hace un par de veranos Irán Halfway House Que estamos promoviendo Un beach club Y una zona deportiva De primer nivel Entiendo que esas 50 villas Javier Evidentemente Por el hecho de comprar La villa O adquirirla Ya evidentemente Eres socio Miembro de De la hacienda Alcaidesa Links Gold Resort Bueno Pero es algo Que estamos barajando Porque habrá compradores Que no sean jugadores Pero sí que los que sean Tendrán Por supuesto Una prioridad En ser miembro De la hacienda Como no puede ser De otra manera Claro Hay que decir Javier Que aunque estemos hablando Pues de este nuevo concepto De calidad De la apuesta Decidida Firme Y ambiciosa Por la máxima calidad Bueno Lo acabas de decir Yo creo que Cualquier oyente De esta bola provisional Sabe perfectamente Lo que es Valderrama Lo que es San Roque Y ponerte a la altura De esos dos campos Pues evidentemente Ya te está diciendo Lo que quieres Y lo que buscas Pero hay que decir Que dentro de esa Exclusividad En el campo En la calidad En las instalaciones Es un campo abierto Es decir Que cualquiera Puede ir a jugar Ahora mismo A la hacienda Si quiere Sí Sí así es Bueno La gran diferencia Entre los campos Que han nombrado Tanto Valderrama Como Soto Grande El Real Es que son campos Eminentemente de socios Claro Con Titan Bastante exclusivo Y acotado en el día Y nosotros Somos un campo Pay and play Tenemos abonados Tenemos unos 250 Abonados de momento Sí Pero efectivamente Somos un campo Eminentemente pay and play Que todo el que quiera Puede disfrutarlo Vamos a hablar De esa joya De la corona Javier Ese New Links Ese nuevo Ese nuevo campo Bueno Ese campo Que no es nuevo Pero que Se le ha dado Una Bueno Yo creo que Una vuelta de tuerca Extraordinaria Tengo Tengo varios Amigos Conocidos Golfistas E incluso profesionales Que han estado por allí En estos últimos meses Y que Me han dicho Que se han quedado Absolutamente asombrados Que Incluso De lo bien que le habían hablado Pues se han sorprendido No se esperaban Algo tan bueno Y de tanta calidad Tan bonito Y tan Extraordinariamente preparado Como Como lo que se han encontrado En New Links Bueno La verdad es que estamos Muy 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 orgullosos Del resultado final Tengo que agradecer Desde aquí A nuestro diseñador Curtis Bowman Sí Un americano Que estuvo durante más de 12 años Trabajando con Nick Klaus Y que desde luego Ha hecho un trabajo Impresionante Toda la gente Que se ha podido acercar A conocerlo Efectivamente Conocían un recorrido Bonito Con ciertas fotos Muy Muy ilustrativas De lo que era El Links Pero que ahora vienen Y tienen No esas 4 o 5 fotos Que existían antes Sino Cientos de ellas Claro Es un campo Que se ha abierto Muchísimo más Al mar Todas las vistas Se han abierto al mar Los conjuntos De Green Están causando Bastante sensación Porque pese a que Están todavía duros Para los profesionales Les está gustando mucho Pero es completamente Desafiante Es un recorrido Que no siendo muy largo Sí que exige Lo mejor De los jugadores Sobre todo En Bunker Y Green Sinceramente Creo que el resultado Ha sido espectacular Con el poquito tiempo Que llevamos abierto Que como sabéis Inauguramos A mitad de julio Está madurando Muy bien Estamos pudiendo Disfrutar En temporada alta Incluso han pasado Más de 150 jugadores Al día Y el campo Ha respondido fenomenal Pese a esta lluvia Está respondiendo Muy bien Y bueno Creo que El resultado Es magnífico Y bueno Y tanto los clientes Como los abonados Así nos lo están Haciendo saber De hecho Javier Ya no es una cosa Que contemos nosotros O que nos estés diciendo Tú aquí Que evidentemente Bueno pues Que vas a decir tú De tu campo Y de tus instalaciones Sino que ya está siendo Incluso reconocido A nivel internacional A través de los rankings De los campos de golf Bueno sí Una de las obsesiones Que tenemos Por supuesto Es el servicio al cliente Y el testear Como estamos haciéndolo Claro Siempre hablamos mucho De inversión 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 Y es verdad Que la inversión Tiene que ir aparejada De un esfuerzo máximo Del equipo Un equipo Que además Se está renovando Continuamente Y que hemos aumentado La plantilla En un número importante Pero yo estoy Súper orgulloso Tanto del equipo Como del resultado Porque efectivamente Por primera vez En la historia De este campo Que este sexto Me hubiera cumplido Treinta años Sí Hemos aparecido En rankings internacionales Bueno Como el número Treinta y tres En Europa continental Para eso Para nosotros Es un auténtico orgullo Y lo que nos hace Es motivarnos A que sigamos así Y por supuesto Marcarnos nuevas metas ¿No? Quién sabe Somos bastante ambiciosos Y nos gustaría estar Como mínimo Como mínimo En el top 20 Yo creo que estamos Convencidos De lo que estamos Haciendo De este cambio De paradigma De este incremento En la calidad Del servicio Y con las ganas Que le está poniendo Mi equipo Estoy seguro Que lo conseguiremos Javier Tú sabes que los golfistas Bueno Nos encanta el golf Evidentemente Nos gusta jugar al golf Es lo primero Que buscamos Y que miramos Cuando hacemos un viaje Pero hay que tener En cuenta también Que la Hacienda Tiene también Servicios de restauración De máximo nivel Bueno A la altura Del campo de golf O de la calidad De alojamiento También que va Que va a ofrecer ¿No? Sí totalmente Además es una De nuestras obsesiones ¿No? Que el que venga Pueda disfrutar Durante varios días De todos los servicios Y de este resort Tan espectacular De la mano Del grupo Azotea Las cosas están funcionando Muy bien Tanto aquí en el club Como en Chiringuito Que os comentaba Y por supuesto Seguirán Funcionando igual de bien En el halfway house Y en el beach club Que abriremos En breve Creo que si no van De la mano Evidentemente No funcionaría Pero gracias a Dios El esfuerzo Está siendo conjunto Y sí Los visitantes Están disfrutando Bastante Del resort Las últimas puntuaciones Que estamos obteniendo En las encuestas Son magníficas Y tanto La parte de restauración Como la de deportiva De golf Están funcionando Bastante bien Qué bien Por cierto Una curiosidad Porque bueno Ya sabes Cómo es esto De las redes sociales Es muy fácil Ya ver lo que está sucediendo Más allá de que uno Esté allí O no esté allí Pero sí hemos tenido La posibilidad de ver A través precisamente De esas fotos En Instagram Y en Twitter Y en algunas redes sociales Que se está jugando Una rider muy especial Allí en la hacienda Entre juraría Un equipo De Eugenio López Chacarra El campeón madrileño Que ganó este año Un torneo En Leaf Golf Y nada menos Que Carlos Sainz El hijo de Carlos Sainz El piloto De Fórmula 1 De Ferrari Han estado Pues creo que una semana entera Disfrutando de la hacienda Bueno sí La verdad es que ha sido apasionante Porque Eugenio Chacarra Ya estuvo aquí este verano Aunque la gente No nos hicimos mucho eco Porque quisimos ser bastante Bueno Confidenciales en ese tema Sí, discretos Le encantó Y le gustó tanto Que se puso en contacto Con nosotros Hace un par de semanas Para ver si teníamos disponibilidad Y jugar esas riders Ya nos puso un poco En antecedentes Bastante amigo de Carlos Sainz Sí Y bueno Vinieron 16 amigos En dos equipos Uno de Carlos Capitaneado por Carlos Sainz Y otro por Eugenio Chacarra Y la verdad es que han disfrutado Muchísimo Bueno Qué bueno Se han quedado maravillados Con este campo Han tenido muchísima suerte Porque justo los días Que han jugado No ha llovido Y bueno Nosotros hemos disfrutado A la par de ello Porque ha sido una rider Muy, muy, muy reñida Y sinceramente agradecer La amabilidad Que han tenido Los agradecimientos Que han tenido Para mi equipo Y para nosotros Y bueno Para nosotros Es todo un lujo Tener dos deportistas De esa calidad internacional Claro Javier Desde el punto de vista Y con esto Ya vamos terminando Si te parece Desde el punto de vista También como Destino turístico Para la Costa del Sol El tener un proyecto De esta calidad De esta envergadura Que bueno Estamos hablando seguramente De la mejor zona de golf Que hay en Europa Sin ninguna duda La Costa del Sol Yo creo que todos Estamos de acuerdo en eso Y donde hay una gran variedad Pero quizá Hacía falta También el añadir Un proyecto más De esta envergadura De esta calidad Como decíamos De esta exclusividad De este lujo Incluso Creo que llega en el momento Adecuado también Para la Costa del Sol Bueno yo siempre lo digo Yo soy un apasionado De la comarca Del campo de Gibraltar Y por supuesto De la Costa del Sol Y siempre esta zona Adolescía de proyectos Hoteleros de primer nivel Empezó Soto Grande Con una Yo creo que Con una acertadísima Decisión De ese hotel Almenar A llevarlo a un cinco estrellas Y abrir el show Soto Grande Sinceramente Nuestros vecinos Lo están haciendo muy bien Y por supuesto La llegada de Millennium Con este proyecto De la hacienda Para mí Un espaldarazo total A esta zona Ponerla en valor Y recordemos Que estas inversiones Al final Se quedan en la zona Generan valor Generan empleo Y por supuesto Generan un turismo De calidad A lo que dice Efectivamente Yo creo que estamos En la Golden Mile Del golf europeo España Es el país Número uno De recibir visitantes De jugadores de golf Y venir a esta zona Es todo un lujo Poder jugar Durante una semana En campazos Como los que hemos Nombrado ya Bueno No en muchas zonas De Europa Se puede hacer Y respecto al proyecto Bueno Yo creo que Habría que ponerle Un monumento A esta sociedad Millennium Y por supuesto A Javier Illán Porque elegir esta zona Para un proyecto Tan puntero Como decía Es espectacular ¿No? Y es de agradecer Pues muy bien Javier Jiménez Casquet Director general De la hacienda Alcaidesa Lynx Gold Resort Insistimos Desde nuestro punto De vista Seguramente El proyecto Más atractivo Y ambicioso De golf Que hay ahora mismo En España Y desde luego Que es un placer Haberte tenido En esta bola provisional Que nos hayas contado Los detalles De esta magnífica Inversión Para España Para Andalucía Y para la Costa del Sol Y simplemente desearte Los mayores éxitos Que con estos estándares De calidad Me parece que está Prácticamente asegurado Siempre siendo Siendo modesto Pero me parece Que lo tenéis Muy bien encaminado Pues muchísimas gracias Y sobre todo Muchísimas gracias Por acercarnos A todos vuestros oyentes Y por Y bueno Y por acercar El proyecto de la hacienda A todos los golfistas Así que te lo agradezco Y por supuesto Te deseo Unas felices fiestas Igualmente Un abrazo muy fuerte Javier Gracias Un abrazo Pues ahí estaba David La hacienda Golf Resort A la hacienda Alcaidesa Golf Resort Que tiene una pinta Fantástica Ese New Links Ese campo Ese nuevo Ese rediseño Que han hecho Allí en la Alcaidesa Ya era un gran campo de golf Y ahora pues lo han colocado Top, top, top Sí, sí Yo creo que era Más que un gran campo de golf Era como una Bueno pues como una Un oasis ¿No? Un oasis Algo peculiar Algo interesante Y ha pasado A otra dimensión ¿No? Ha pasado Porque es que además Es algo Es de esas cosas Que lo está diciendo Todo el mundo ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Hay unanimidad Ah, pero no había sido Todavía tal No, de verdad De verdad lo digo No es de esa No es Es un marketing Muy boca a boca Lo que se está produciendo Con ese campo ¿Verdad? Porque a todos A todos los jugones Les están encantando Cuando están yendo Sí, sí, sí Es así Y como diría aquel Más madera Sin ir más lejos Para la Costa del Sol ¿No? Para ese destino Extraordinario de golf Que es la Costa del Sol Pues más madera todavía ¿No? Con este fantástico Proyecto De la hacienda alcaidesa Lynx Golf Resort Que ofrece Un escenario Espectacular Para pasar unas vacaciones Para jugar al golf Para disfrutar De su alojamiento De la restauración Que también es espectacular Y de la zona De toda la zona De la Costa del Sol En este caso Pues centrados En el campo de Gibraltar Y en Soto Grande David El otro nombre propio Sin ninguna duda De este fin de semana El de Luna Sobrón Jugaba la final De la escuela Ya lo comentábamos La semana pasada Había jugado Las cuatro primeras rondas Había un corte Después de esa cuarta ronda Había acabado muy bien La cuarta ronda Con una vuelta de 64 Que la había metido En segunda posición Antes de afrontar Estas últimas cuatro Que se han jugado Esta semana Y sin embargo En la quinta Venía el batacazo Caía en la clasificación En picado Y bueno Pues se salía Se salía De ese top 20 Se colocaba Pues incluso Teniendo que pelear Para no salirse De las 45 primeras Que son las que tenían Alguna posibilidad Y sin embargo Su reacción ha sido Fantástica Poco a poco Además Con muy buenas vueltas El viernes Sábado y domingo Y al final ha acabado Y al final ha acabado Duodécima Tarjeta completa Del LPGA Tour Para el próximo año Para jugarlo todo Todos los torneos De la temporada Del circuito americano Y curiosamente David Y si antes elevamos De regularidad Recordemos que partía Sentirse que es Que yo creo que todavía Luna Sobrón Desde que debutó allí En 2018 Y jugó su primera temporada Prácticamente completa En el circuito americano Ella no se ha sentido allí A gusto Como si fuera suyo No Y siempre lo decimos Cada jugador Cada jugadora Pues madura cuando toca Y no todo el mundo Lleva los mismos procesos Y desde luego Esta escuela Ha sido Una prueba de madurez ¿Qué quieres que te diga? Una más clara No podemos tener Totalmente Así que yo creo Que hay que mirar El año 2023 De Luna Pues con mucho optimismo Porque Al final Para sentarse Para adaptarse Estamos hablando De lo mismo Y yo creo que siempre Un alto porcentaje Es eso La madurez La madurez En todos los sentidos Como golfista Y personal Y personal Y pues ¿Por qué no? Yo insisto Yo insisto Después de esa quinta ronda Yo pensé Que no iba a ocurrir Claro Sí, sí Que había venido ya El batacazo Y que levantarse ya De algo así Y cuando venía De la segunda posición No lo olvidemos Es que Tenía muy encarrilada La tarjeta Y de repente Te ves fuera Prácticamente Y teniendo que pelear Por meterte Entre las 45 primeras Que se te había puesto Incluso eso Complicado Y es verdad Lo que tú dices Es que Daba la sensación De que no De que no Lo iba a poder conseguir Y sin embargo Pues igual esto Es lo que tú decías El espaldarazo Que necesitaba Para creérselo Quizá un poco más Y ir con Con más confianza Y más seguridad A esa temporada 2023 En el circuito americano Exactamente Y además Se puede apoyar En la experiencia En un momento dado Revisando con su equipo Con su padre Por ejemplo Qué pasó En aquellos otros años En aquellas otras visitas Al otro lado del charco Claro Y sacar conclusiones Vamos a ver También Bueno pues es un apartado Del calendario Mundial del golf Masculino y femenino Que se nos llena De expectativas Ahora mismo Sí, sí, sí Hombre Además Teníamos solo A dos españolas Carlota Ciganda Y Azara Muñoz Bueno pues ya tenemos A tres En el LPGA Tour Con Luna Sobrón Así que Fenomenal Mira Los datos David Para tenerlos en cuenta En algún momento En algún momento Va a ocurrir Que tengamos a cuatro A cinco A seis Yo sé que eso va a ocurrir Alejandro Ocurrirá Claro que sí Claro que sí Ocurrirá De manera constante Y regular De manera constante Y regular Porque si es verdad Que tuvimos un año Te acuerdas Con Carlota Con Azahara Con Recari Que estuvieron también María Hernández Y Belén Mozo Pero fueron Fue muy poco Fueron Realmente fue un año Pero no era un año completo Lo que tenía Belén Había torneos En el que coincidían Hasta cinco jugadoras Pero no Cinco con tarjetas Sentadas Es verdad que no fue regular Pero le daba otro tonillo Le daba otro ventillo Al asunto Sí, sí, sí Era otra película Mira, lo que hablamos Precisamente de los datos Porque me parecen Me parecen curiosos Y seguro que los tiene También anotados Luna Sobrón En su cabeza O por lo menos En su cuaderno Para tratar de darle La vuelta a esta situación Hasta la fecha Desde 2018 Luna Sobrón Ha jugado 49 torneos Del LPGA Tour Del circuito americano 49 Y ha fallado 33 cortes Que se dice pronto 49 torneos 33 cortes Solo ha pasado 16 Y de esos 16 Su mejor resultado Es un puesto 22 En el lote championship En 2021 Es decir Que tiene todo por hacer En el LPGA Tour Esa es la sensación Sobre todo a mí Esos resultados No me están hablando De sus capacidades Como golfista De ninguna de las maneras Así que Pues Volvemos a Lo que estábamos hablando Que si madurez Que si Mayor temple Llámalo como quieras Eso es Y quizá Ha llegado su momento Quizá ha llegado su momento Insisto Bueno Ahí tenemos a Streedom Con 37 años 28 tiene luna 28 tiene luna Es que es muy joven todavía Claro Es que es muy joven Y pues quizá Llega su momento Porque lo que está claro Es eso Esos resultados Tan malos Realmente No te están hablando De cómo juega el golf Luna Sobrón No, no Para nada Para nada Entonces lo importante Es poner todos esos cimientos Intangibles Para que tu golf Realmente pueda Venga Lo voy a decir Y me voy a dar una colleja Según lo digo Para que tu golf Pueda expresarse ¿Qué te parece? Ostras Eso me ha dolido No lo veía venir No lo veía venir Pues me da la colleja Que sepas que me la ha dado Vamos Que me la ha dado Ha sonado Ha sonado Ha sonado En esta bola provisional Expresarse Madre mía Dios santo Que va a ser lo siguiente Para poder mostrar Cómo juegas tú realmente Al gol Que es que luego No todo es tan sencillo Como llegar Y pones a palos Bueno No olvidemos David Que en 2016 Luna Sobrón En el primer British Open Que jugó Que era todavía amateur Acabó decimotercera Luna Sobrón O sea Que el talento Le sobra Y que lo tiene Y que efectivamente Pues ojalá Como tú dices Le haya llegado ya Esa madurez Y lo pueda demostrar El año que viene En el circuito americano Que Por cierto ¿Viste algo Del The Match? O te pilló Un logroñés Por el ascenso A la primera federación O a la segunda Hay una expresión Muy castiza Que es Lo vi De P a pa Que nunca se ha ido muy bien Qué significa Es verdad Porque es De P a pa Porque si me dijese Lo vi De la A a la Z Pues no sé Como que tiene un sentido Pero de P a pa Habría que rebuscar ¿De dónde sale eso? Es verdad Porque es precioso Pero es precioso Es precioso Eso no lo tiene que contar alguien Por favor Que alguien nos lo cuente ¿De dónde viene lo de P a pa? A ver si A ver si alguien lo sabe Porque me parece Fantástico Oye Qué manera Qué manera de rebotar Oye Que el Que el Bueno pues eso Yo creo que Yo creo que interesó Bien poco Interesó bien poco Tampoco las horas Acompañaban en España Se jugó Empezó el torneo A la una De la madrugada Del Del sábado al domingo Y Tampoco dejó mucho La verdad Porque A ver Al final lo más interesante David Estaba claro Yo creo que todos lo sabíamos Era ver el rendimiento De Tiger Más allá de lo que se recaude Evidentemente Desde el punto de vista Solidario Que es fantástico Todo lo que sacaron Para el huracán Ian Para paliar Pues todos los daños Que causó Evidentemente Desde el punto de vista Golfístico Era ver Cómo estaba Tiger Pero es que Realmente Nos chafó La historia El propio Tiger Pues antes de empezar Si quiera Porque Yo creo que Nos despistó a todos O sea Ha jugado Ha jugado con nosotros El tío Sobre todo en Bahamas Claramente Pues para mantener La máxima atención En el De match Él venía a decir Pues que Bueno Pues que estaba pegando Todos los golpes Que es verdad Que no podía andar Pero que desde el punto De vista de golf Pues que estaba Pegando golpes muy buenos Y que se encontraba muy bien En fin Que había muchas ganas Y sin embargo Poco antes de empezar En la entrevista previa Dice A ver Voy a ser sincero Llevo sin pegar una bola Desde hace dos semanas Y media ¿No? Porque precisamente La fastitis plantar Pues no me lo ha permitido Tal y cual Y no sé qué Y yo creo que ahí Todos pegamos un bajón ¿Sabes? Como diciendo Ah bueno Que estás más oxidado Que vamos Que no estás Para jugar ¿No? Y se demostró un poco ¿No? Se demostró un poco Sobre todo En los primeros hoyos Esto me recuerda mucho A un Bueno A una situación Que se da muchísimo Y todo el mundo La va a reconocer Ahora cuando la Que es Jugando un torneo Por ejemplo Sí Porque además Suele pasar con gente No tan conocida ¿No? Pues juegas un torneo Te toca en un El partido que te toque Y por supuesto Vas jugando fatal O bueno Arrastrándote ahí Un poquillo como puedes Y el de al lado Que vas jugando muy bien O sea Allá por el hoyo 11 Te dice ¿Te puedes creer Que no pegaba un palo De hace 5 meses? Porque esto te habla Para ti ¿No? A mí me ha pasado Sí, sí, sí La obsesión Que tenemos a veces Los amateurs En Bueno En mentir De esa manera Tan burda Tan burda Y no será más bien Dos semanas Hijo mío O dos días O dos días No será que al final Hace dos días No, no, no Te lo puedes No, no, no Te lo juro Que llevo Vamos, mira En este año 2021 Cuatro veces Cuatro veces Cuatro veces más Contaba Y una de ellas Nueve hoyos Y se quedan Han Son el tío Aunque la medida De la mentira O sea La medida real De la mentira Cuando tú dices Este tío me está mintiendo Es cuando dice Tres meses Tres meses Es mentira siempre O sea No lo duden Cuando alguien le dice Llevo tres meses Sin tocar un palo Es mentira Es mentira Porque es como Y si te dicen Once meses Puede que esté Delante de un psicópata También Puede Puede que esté Delante de un psicópata También Sí, o sea Que Sí, sí Pero estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo La medida Esa estándar De los tres meses Que es lo que le brota Uno ahí rápido Es como Es sospechosa Porque además Es un número Es una cifra Muy repetida ¿Pues crees que llevo Tres meses Sin jugar al gol? Sí, sí, sí Pues no me lo voy a creer Pues mira Yo jugué antes de ayer Y mira lo mal Que estoy jugando Ya me has hundido Completamente Exacto Exacto Es un genio Eres un genioto Genioto eres Que el Que No estamos llamando Psicópata a Tiger Que conste Que alguno dirá Ah, ya le están llamando Psicópata a Tiger No, no, no No, pero que evidentemente Ha jugado con el marketing De match Vamos, yo estoy No tengo ninguna duda Y aún así Oye, hay que decir Que empezó con Verdi Tiger Jugando mal y todo Pero empezó con Verdi En el primer hoyo Y a partir de ahí Si es verdad Que pegó algún que otro Golpe malo Por aquí y por allá Y al final Bueno, pues acabó ganando Acaban ganando Justin Thomas Y Jordan Spieth Por 3 y 2 La verdad es que ganaron Relativamente cómodo Aunque sinceramente Viendo el torneo Viendo los hoyos Y viendo cómo fueron Al final es que Rory y Tiger No metieron ni una O sea, porque tuvieron Sus pas de Verdi Pero lo fallaron Y mientras que Justin Thomas Y Jordan Spieth Pues sí metieron Metieron un pas de 6 metros Otro de 4 metros y medio En fin Pues lo que pasa En un partido tan corto También de 12 hoyos Que si uno te empieza a meter Pues al final Lo acabas pasando mal Sí, lo que pasa También con estos jugones Lo vemos en la Ryder En la Presidents Al final Pueden estar jugando mal Pero siempre se las arreglan Para que la pareja Vaya saliendo a flote Y tenga sus oportunidades Y también lo vemos En el lado contrario Parejas que están jugando Muy mal Pero lo enchufan todo Y terminan ganándote un partido Y volviéndote loco Sí, exactamente Y tú dices Pero si yo estoy jugando mejor Si las estoy dejando más cerca Pero bueno Si te las enchufan Pues te destrozan vivo Así que Eso es un poco también Lo que pasó Aparte de que Tiger No jugó muy bien En gran parte De esos 12 hoyos De noche Curioso Me quedo De todo ello Aparte evidentemente Del buen rollo Entre los 4 Que es indudable Lo bien que se llevan Los 4 Y lo bien que se lo pasan juntos Que eso sí que lo transmiten Y se agradece En un partido de este tipo Pues se agradece Que por lo menos Te vayas riendo Sobre todo con Justin Thomas Que sin ninguna duda Es el más bromista de todos Y el más descarado Es el que más morro le echa Y le mete unos palos Tremendos A los jugadores Me quedo con una gracia De Justin Thomas Que a mí es que Realmente no me la esperaba En ese momento Pero tuvo Muchísima Tuvo mucho arte Como suelo decir Que le empezó a preguntar Jordan Spieth A Tiger Por aquel famoso Pad que mete En el PGA Championship En el año 2000 Contra Bob Tuey Y que Bueno Es una imagen Muy icónica de Tiger En la que Él tira el pad Y antes de que entre el pad Ya va señalando El hoyo Andando rápido Hacia el hoyo Porque sabe Que la va a meter Y la acaba metiendo Entonces bueno Y gana el torneo Y entonces Gana el PGA Championship Y entonces Jordan Spieth La verdad es que Quiero que me lo vuelvas a contar Entonces lo cuenta Tiger Y dice Justin Thomas Hombre La única diferencia Es que ahora Tardarías más En llegar al hoyo Que hay que tener Mala leche Para decirlo Hay que tener mala leche Y muchas horas de vuelo De conversación Con Tiger Para tener esa confianza Para tener ese atrevimiento Para poder decirle eso Pero bueno La verdad es que Tiger Se meó de risa Le hizo mucha gracia El comentario De Justin Thomas Y la verdad es que Eso estuvo gracioso Y después También Como dice John Ramm De vez en cuando Así de broma Así con una Cuando le sale la vena Aguasona a John Y dice No esas cosas Está que se las cuenta Solo a Justin Thomas Pues este es uno de ellos Efectivamente Sí, sí Por eso se atreve A decirle estas cosas Y después Yo sinceramente Creo que el principal espectáculo Lo puso Lo puso Justin Thomas En todo Tanto en la manera de hablar Como también en el golf Porque hay que ver el par Que sacó en el hoyo 4 El hoyo 4 Tenía la curiosidad De que solo se podía jugar Con un palo Tenías que elegir Qué palo querías pegar Y con ese mismo palo Tenías que pegar Todos los golpes Y Justin Thomas Se sacó un par Con una madera 5 Impresionante O sea Evidentemente la salida Fue buena El segundo golpe Se le quedó a la izquierda Pero me quedo con el Approach y pad Que hizo Hizo un Approach y pad Con madera 5 Desde verdad que era una zona Peladita O sea que bien Que le ayudaba Pero bueno Había que hacerlo Se dejó un par De metro y medio Dos metros prácticamente Y lo metió Vaya cuatro Que se hizo El amigo Justin Thomas Así que Habrá que probarlo Muchos más golpes No vamos a hacer Eso es verdad Eso es totalmente cierto Lo último que probé Fue las manitas cambiadas A los Max y Patrick Y no te cuento Lo que ocurrió Qué bueno Que Bueno pues eso Que Tiene que estar Preocupado Charlie David O no O esta semana Si que va a practicar Tiger Para Para dar el nivel Al lado de su hijo No sé Si tiene que estar Preocupado Charlie Pero 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 es impresionante El cambio físico Que ha dado Es verdad Es verdad Si 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 Cierto Bueno Claro como son personas A las que no ves De un año para otro Porque Claro Pues gracias al torneo este Por ejemplo Pero ya lo vimos En aquellas imágenes En Bahamas Que ha dado Una especie de estironcito Como que se ha inflao Está ya Ha pasado de ser un niño A ser un pavo Ya es un pavito Hablando de navidad Así que empieza a dar Miedito Empieza a dar miedito Charlie Porque Bueno pues porque Bueno es que Tiger Entre otras cosas Ha reconocido Que ya le ha pisado Sí si 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 Que empieza Que todavía no le ha ganado Ha dicho Tiger Dice Todavía no me ha ganado Una partida entera Jugando al golf Dice Pero pisarme el drive Ya lo ha hecho varias veces Así que Ojito Y ya le pegaba largo El año pasado Acuérdate Que Charlie Y además está Nos está sacando Como una Una Fisonomía Torete Torete Que nos está Es la sensación Más ancho que Tiger Sí si si Sí si Torete Nos ha salido Torete Charlie Ya Habrá que ver Por donde sale Como crezca Dos palmos más No sé No sé que nos vamos A encontrar Porque El swing Lo tiene Madre mía Madre mía Madre mía El swing que tiene Y además Con los buenos consejos De Tiger Que le copia a Rory Que no le copia a él La verdad es que Le va a ir Le va a ir mejor Bueno pues Ganas de ver a Charlie Woods Realmente Este fin de semana Lo vemos de año en año Bueno pues Verlo en este PNC Championship Que se juega Esta semana Y Vamos a ver si se consiguen Sacarse la espina O estar en la pelea Por la victoria Desde luego Los Thomas Y Y los Y los Dailies No se lo van a poner fácil Los Justin Thomas Hijo y padre Y John Daly Con su hijo Seguro que van a estar ahí También en la En la pelea Pero desde luego Va a ser Va a ser divertido Lo que Va a estar bien Va a estar bien Si 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 Yo creo que ni se van a acercar a ganar Porque este año Charlie ya lo ve más Ahí Le va a pesar más la presión Creo que este año Es cuando más le va a pesar Fíjate lo que te digo Puede ser Puede ser Si 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 Es posible Es posible La verdad es que si Vamos a ver Vamos a ver también Vamos a ver también Tiger Y vamos a ver que está hecho Charlie Woods Cuidado 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 A ver si mantiene la pareja y ganan La verdad es que no No puedo esperar A que este muchacho siga cumpliendo años Es que no Se me va la vida en ello Tengo muchas ganas De ver por dónde va Hasta dónde llega Si verdaderamente Porque es que le quedan tantos pasos Que se le queda Que es Sería absurdo ponerse a hablar ahora Y a emocionarse Pero No sé Piénsalo 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 un momento Detente un minuto a pensar Lo que se le vendría encima a ese muchacho Como realmente juegue muy bien a gol Sí, sí, sí Es tremendo Es terrible la comparación Es terrible Es terrible Estar sometido a eso Toda tu vida Y Y nosotros como Muy cómodamente Desde detrás de la barrera Asistiendo a todo el proceso Porque por otro lado Ese es muy interesante Realmente es que no No puedo esperar Trece añitos tiene Trece añitos No lo olvidemos Cumple en febrero Cumplirá catorce Así que Que en fin Que ya veremos Este chaval Este chaval Charlie Nació cuando Tengol Ya tenía dos años de vida Nació en 2009 Charlie Woods Así que Que nada Que veremos Se da más miedo todavía Sí, sí, sí Totalmente Así que Nada Pues Estamos terminando Ya esta bola provisional Con Con esto que Que le acabamos de contar Con el Con el de match Y con lo que viene Por delante Torneo en Mauricio También esta semana El último torneo del año Este sí, David Aquí acaba ya todo Aquí acaba ya la competición De máximo nivel Digamos Con este torneo El circuito europeo En Mauricio Y ya habrá tiempo Para hacer balances Y demás Pero ya En nada Tenemos el Sentry ahí En nada Eso de Sentry Lo de Sentry queda así Muy cheli, ¿verdad? Sentry ¿Tú qué vas a jugar? ¿Tú qué vas a jugar? Yo me voy a jugar El Sentry ¿Y tú? ¿No te parece? Sí, sí, sí Completamente ¿No te parece así Como muy cheli? No sé por qué Sí, el Sentry Sentry Tournament ¿Qué pasa? O Champion O Champion Impresionante Bueno, pues con el Sentry Cheli Nos despedimos De esta bola provisional Nos volvemos a escuchar El próximo jueves Muchas gracias a todos Gracias por estar ahí Por escucharnos Y que pasen una gran semana Muchísimas gracias David Durán Te viene conmigo el Sentry Me hace década Y nos lo vamos a pasar Que no son las flechas La culpa es del indio Que no son las flechas La culpa es del indio Si hay viento, si llueve No influye en el swing No importa si es marzo Noviembre o abril La culpa es del indio 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 La culpa es del indio